¿Qué le dirías a la juventud? Una de las cosas que, primeramente te vuelvo a repetir, yo he perdido toda mi familia con el COVID, creo que la vida es una. Que estudien, que no se droguen, que se fijen bien con quien se juntan y que sigan adelante estudiando y se reciban de lo que quieran, de lo que les interese, porque es lo único que los puede ayudar a salir bien en esta vida. Que sean libres y, pero que sean responsables, que se dejen llevar por lo que sienten, pero con responsabilidad, pensando también en los otros. Que piense en el futuro, por la generación, veniera también, ¿verdad? Es mi consejo. Que van bien encaminados, que tienen todo para hacer bien. A mí me costó mucho más, no había la tecnología que hay ahora. Que aprovechen eso, todo lo que tienen para salir adelante. Y que lo único que nos llevamos es lo que aprendemos. Lo demás, todo queda. Y creo que, decirle a la juventud que valoren la vida, ¿no? Yo creo que no hay tesoro más grande que la familia, que tener un techo, que tener salud. ¿Qué le diría a la juventud que aprovechemos? Porque la vida es corta y ser felices no cuesta tanto. Que aprovechemos bien el tiempo, disfrutando del tesoro más grande, la familia, los padres, los hijos. Eso.